Con amor Para ti Un amor tan bonito Un amor como este No se puede olvidar Tú me has dado bastante Y doy en adelante Tienes mucho que dar Acepto que el culpable De los malos arranques Que la vida me dio Pero si estoy seguro Del amor que te tuve Y eso lo sabe Dios Y si ya tienes Otro amor Te felicito Está muy bien Y espero No te sea infiel Y no fracaso Y no fracase como yo Y te esperaré Y te esperaré Hasta el fin del mundo Y si ya tienes Y si ya tienes Que te de todo lo mejor Que te de todo lo mejor Que yo Y estés donde estés Si tú quieres volver Aquí te esperaré yo Y te esperaré Y te esperaré Pero con los cumbia style Tú compras Y si ya tienes